¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 35 del curso gratuito de electricidad de scooter y motocicletas. En la clase número 34 habíamos hablado de la conexión de nuestro CDI de corriente alterna. Habíamos visto la bobina captadora, la bobina de alta, el estator, el magneto y las correctas conexiones. Vamos a hablar paso a paso de componente por componente. Por eso, bobina captadora es el tema del día de hoy. Bueno amigos, les voy a explicar cómo es que trabaja esto y para qué nos sirve en la motocicleta, ¿ok? ¿Y por qué está? Aquí nosotros tenemos un CDI, el cual debe de recibir una señal. Esa señal la debe de procesar y la va a mandar a la bobina de alta. De la bobina de alta va a ir al cable, del cable al capuchón y del capuchón a la bujía. Y se va a generar aquí un arco eléctrico, ¿ok? Pero como les dije, debe de haber una señal de entrada. Esta nos la va a dar la bobina captadora. ¿Y cómo es que se genera esa señal? Miren, muy fácil. Esto va atornillado al motor o va atornillado en la tapa. Y cada vez que nuestro magneto comienza a girar, aquí, vean ustedes que no es un, el magneto no es, en la parte de afuera, no es un círculo completo. Bueno, no es algo liso, sino tiene este pequeño escaloncito. Cada que esto pasa por aquí, aquí se genera un pequeño voltaje o un pulso y va hacia acá. Si no hay pulso, el motor no va a encender, no va a haber chispa, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver cómo está compuesto internamente nuestra bobina captadora. Y después vamos a realizar las mediciones y algunas comprobaciones y algunas posibles fallas que este te puede ocasionar. Miren, aquí lo que tenemos de amarillo es una bobina. Simplemente la bobina es un alambre como este que está, se ha enrollado, ¿no? Muchas vueltecitas, así está. Aquí está, ¿ok? Solamente que viene acomodado la bobina y tenemos un imán. Y esto que tenemos en la parte de afuera es un, bueno, es el plástico, es lo que cubre estos componentes. Entonces, nuestros imanes tienen un polo norte y tienen un polo sur y tienen líneas de fuerza. Así están siempre con estas líneas de fuerza. Cuando nosotros movemos esas líneas de fuerza o pasamos, en este caso, el magneto, este pequeño escaloncito del magneto, cerca de aquí, estas líneas de fuerza tienen un movimiento, lo cual aquí se va a generar electricidad. Y lo vamos a ver aquí en las salidas de los cables. Este cable es un verde con una línea blanca y este otro es un cable azul con una línea blanca, tal y como se ve aquí. Aquí ya está un poquito quemado, no se alcanzan a distinguir los colores, se ven negros, pero normalmente son verde con blanco y azul con una línea blanca. Pero bueno, así es como está internamente y así es como trabaja. Si aquí yo no le paso el magneto, es decir, lo pongo así, aquí no voy a tener electricidad en las puntas. Cada vez que yo le pase así, se va a generar electricidad. Vamos a verlo. Y lo que voy a hacer es conectarle un caimán a cualquiera de las puntas. Y lo voy a mandar a un diodo LED. Esta práctica ya la habíamos hecho anteriormente de cómo se genera la electricidad, pero pues vamos a repetirla, ¿no? Por si tú no lo viste. Le voy a acomodar otro caimán aquí a mis cables y lo voy a mandar a mi diodo LED. Ahora pongan atención, vean este y vean aquí. Si se alcanza a apreciar. Aquí está nuestro diodo. Voy a pasarle aquí el desarmador para que vean cómo esas líneas de fuerza se están moviendo y se está generando electricidad. Como les estaba comentando, si no hay movimiento, no hay generación y si no hay movimiento, no va a salir este pulso a nuestro CDI. Para hacer otra prueba, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad. Vean cómo está. Voy a colocar las puntas del multímetro, la negra y la roja en cualquiera de los cables. Tú lo vas a hacer ahí con tu arnés. Vas a desconectar tu CDI. Y vean ustedes, me está marcando una lectura. Y bueno, lo que acabo de hacer es medir única y exclusivamente esta bobina. Ok, puse la punta del multímetro aquí y la otra aquí y me marcó una lectura. Ya no chequé mi imán. Y bueno amigos, así es como de esta manera tan sencilla se genera el pulso que va a llegar a nuestro CDI por medio de la bobina captadora. Acuérdense, si su motor está girando, es como si estuviera haciendo esto. El magneto gira, este está fijo y así le hace. Otra pregunta más que por ahí luego me dejan en los comentarios. Esto va atornillado a su motor, no influye si ponen un tornillo diferente a otro. Solamente es para sujeción. Y ahí les da un error que muchos cometen. Y es muy seguido este error. Les voy a comentar cuál es. Miren, cuando nosotros retiramos este y retiramos el estator, es necesario que lleve una cierta distancia. Cuando ustedes lo acomodan ahí en su motor, si les queda, por poner ejemplos exagerados, les queda así, de separado, no va a alcanzar esas líneas de fuerza, tener como ese acercamiento con el escaloncito que tenemos de nuestro magneto. Ok, o volante magnético. Va a estar muy alejado, por lo cual no va a generar aquí los pulsos. Si lo tenemos muy cerca, puede ser que llegue a golpear. La idea es dejarlo cerquita, ¿ok? Vamos a verlo. No tan alejado. Ahí que más o menos. Noten ustedes que haya pulso al acercarse. Alejado, no hay chispa. A pesar de que estén girando su motor. Amigos, esta fue la clase número 35. Vámonos de volada con la clase número 36 porque vamos a hablar de el estator, sus fallas, cómo medirlo y la bobina de alimentación a nuestro CDI. Ok, la señal de alimentación a nuestro CDI. Vámonos, banda, con la clase número 35. Vámonos, banda, con la clase número 35.